En la evaluación que esta superintendencia ha realizado a las distintas informaciones relacionadas con los distintos tipos de riesgo hemos llegado a la conclusión de que los mismos para el primer semestre del año 2012 lo hemos considerado como que los niveles de riesgos del sistema financiero dominicano son bajos. Más del 66% de la cartera de crédito de la República Dominicana está tipificada como A y el 12.5% como B y en lo relativo a las tarjetas de crédito el 90.5% del consumo por tarjeta de crédito está tipificada o calificada como riesgo A que es el mejor de los riesgos. En los meses usted verá que las tasas de interés comenzarán a bajar y eso para nosotros estimamos que podría ser ya a finales de agosto. de transformarse, de fusionarse, de adquirirse y la rentabilidad supera los 9 mil millones de pesos lo mencioné, está el dato ahí y los activos crecieron de la rentabilidad en el semestre del pasado. Sí, la absoluta son los 9. Ah, del 2020. Si usted pudiera responder. De Javier. Adelante, señor supermercado.